En otra información, la Fuerza Bochista celebró una misa a la memoria de Doña Carmen Quidiello, viuda del profesor Juan Bosch, quien falleció a la edad de 105 años. Luis de León, titular de la Fuerza Bochista, dijo que Doña Carmen acompañó permanentemente al profesor Juan Bosch en la lucha por la libertad y la democracia. Además fue un ser altamente sensible, además de ser una mujer culta, a graduarse en el arte como escritora, como poeta, y mantuvo una vida noble, sencilla, de un acercamiento muy especial con la familia dominicana, con los pobres. La misa para recordar a la ex primera dama Carmen Quidiello de Bosch se realizó en la iglesia San Antonio de Pauda en el sector Gascue.